Tal IDL, Reporteros, ha revelado que más de 4 millones de dólares habría depositado la constructora Odebrecht en cuentas del secretario de la presidencia durante el gobierno de Alan García. Según la investigación periodística, Luis Nava y su hijo José Antonio Nava habrían recibido el dinero después de que la compañía brasileña a ella se le adjudicara la línea 1 del metro de Lima. Los pagos se habrían realizado entre el 2006 y 2010.